Hola, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Bienvenidos a este flash informativo a través de nuestra nueva página, Noticias La Lupa Araucana. Saludamos ya a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales, de nuestra nueva página, Noticias La Lupa Araucana. Hoy es 31 de marzo del año 2022, y entrando ya en materia, en las principales noticias del día, el personero del municipio de Tame denunció que un niño se encontró un paquete en la calle, lo tomó y lo llevó hasta su vivienda. Allí lo tenía en su patio, cuando una persona mayor se asesoró que este paquete era un artefacto explosivo. De inmediato, llamaron a las autoridades y fue detonado controladamente. Escuchemos al personero del municipio de Tame. El llamado que hacemos como Ministerio Público es, primero rechazamos categóricamente el uso de artefactos explosivos, trampas explosivas, minas antipersonales, prohibidos en las dinámicas del conflicto armado por el derecho internacional humanitario. Todos tenemos un compromiso de trabajar para que este tipo de elementos no sean utilizados en el marco del conflicto. El convenio de Tago así lo estipula y es el compromiso de todas las instituciones. En segundo lugar, nos genera muchísimo temor lo sucedido recientemente con un artefacto explosivo en cercanías al barrio San Diego y Buenavista, que lo que se denota es que actores armados lo abandonaron en el sector, seguramente ante la presencia y el control de la fuerza pública, y estos elementos fueron manipulados por niños, niños que pensaban que era algún elemento para reciclar. fue llevado hasta una vivienda por niños y luego un adulto responsable se da cuenta que es una bomba la que tiene en el barrio y en su casa y lo traslada prácticamente a un lugar donde la fuerza pública luego posteriormente pudo desactivar de manera controlada. Esto puso en riesgo a unos niños que no tenían conciencia de que era un artefacto explosivo, a una comunidad también, entonces nosotros hacemos un llamado a que este tipo de responsabilidades no se presenten porque la población civil se ve seriamente afectada.